Sí, consulta y venta. Estamos vendiendo desde diciembre. Que le dan la lista a los padres y ya compran, aprovechan. Hay infinidad de libros nuevos que han salido. ¿Cómo le puedo decir? Libro de textos, manuales. Sí, manuales. Manuales, por ejemplo, acá el manual Estrada. Este es muy nuevo, muy lindo, muy completo. Están los viciencias, los manuales de Santillana, de Movimiento. Este es nuevo también. Manual de áreas, ¿no? Para lo que es lengua, matemática, sociales y naturales. Como vienen todas las materias en conjunto. Vienen áreas integradas. Vienen matemática, lengua, biología y ciencias naturales. Y en primer grado, libros de lectura, de aprestamiento más que otra cosa, ¿no es cierto? Y después libros de lectura también se llevan. Los diccionarios para el segundo grado llevan el Laruf, que digamos es un clásico de los diccionarios. ¿Y si me tiene que decir los precios de los diccionarios? No, este diccionario, el básico está a 250, el básico, este otro, más completo, 450, y el escolar, 350. Ahora son todos nuevos, ¿no es cierto? Con las palabras de la, digamos, de la Real Academia. ¿Los precios se han incrementado? ¿Si tiene que hablar de algún porcentaje de diciembre a hora? Y diciembre a hora, un 40%. Gracias. Gracias.